Muy buenas tardes, bienvenidos a este sobremesa con nuestros invitados especiales organizado por Venezuelan American Alliance. Hoy estaremos conversando con tres extraordinarios invitados, el señor Iván Simonovis, quien es un experto en ciencias criminales y consultor de seguridad, fue creador en los años 80 de la primera policía táctica de Venezuela, sufrió injusto encarcelamiento por el régimen desde el 2004 hasta el 2019 y actualmente es comisario especial de seguridad e inteligencia de la Embajada de Venezuela en Washington. Tendremos al abogado Antonio Marval, quien es un experimentado especialista en derecho penal y criminal, fue miembro del foro penal en Venezuela. El magistrado Antonio Marval fue vicepresidente del Tribunal Supremo de Justicia Legítimo y es desde el pasado diciembre el actual presidente de esta altísima institución. Vladimir Omojica es un activista ciudadano y doctor en química cuántica, su carrera profesional la ha dedicado al estudio de la materia a través de la fisicoquímica en las áreas de electrónica molecular y nanociencias, la cual ha combinado con la escritura de incontables artículos para las más importantes publicaciones de Venezuela y es coautor del libro La Rayuela de Pablo. Es profesor de la Universidad de Arizona. Dentro de nuestros panelistas también tendremos con la participación del señor José Cárdenas, quien es parte integral de nuestra organización, sin fines de lucro, Venezolan American Alliance. José Cárdenas es consultor senior en el área de procesos políticos en Washington, D.C., con amplísima experiencia en el tema latinoamericano y venezolano en particular. El señor Cárdenas ha servido para el gobierno norteamericano en el Departamento de Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, en la Agencia para el Desarrollo Internacional, USAID, y también el señor Cárdenas ha sido asesor del secretario general de la Organización de Estados Americanos. Los miembros de la Junta Directiva de la Venezolan American Alliance estaremos coordinando la videoconferencia María Antonieta Díaz, Presidenta Luis David Ramírez, Vicepresidente, y quien les habla, Jorge Fernández, el tesorero. Ahora le invitamos a que después de esta conferencia visiten nuestra página web, venezolanamericanalliance.org, y nos sigan en las más importantes plataformas de redes sociales en donde estaremos publicando constantemente información actual y relevante. Esta tarde trataremos de que esta sesión sea eficiente e informativa. Nuestros invitados especiales tendrán 5 a 6 minutos cada uno para desarrollar sus ideas de arranque acerca de los más recientes acontecimientos de nuestro país, vinculados con las acciones que los Estados Unidos han venido haciendo por muchos años y sus consecuencias inmediatas y de largo alcance. Posteriormente iremos realizando esta sobremesa con interacciones de los panelistas y preguntas que nos pueden hacer las personas que se registraron a través de la plataforma Zoom usando el chat que tienen abajo en un cintillo con un icono que dice QIA para hacer sus preguntas, las cuales estaremos coordinando para hacerlas a los panelistas. Sin más, les dejo ahora con María Antonieta Díaz y Luis Ramírez para dar inicio a nuestra primera sobremesa online. Hola, muy buenas tardes amigos. Un verdadero placer estar hoy aquí con ustedes en nuestra sobremesa online, nuestra primera entrega, donde vamos a estar teniendo la oportunidad de hacer conversaciones súper interesantes. Y esta que nos trae hoy pues es una conversación de mucha importancia para todos los venezolanos que estamos súper interesados en entender qué es lo que significa esta nueva situación que realmente pues nos pone a todos en alerta de ver qué es lo que puede suceder. Yo creo que la idea más importante de esto es que podamos compartir con personas preparadas que saben del tema y que nos pueden hacer entender un poco más en profundidad las implicaciones que esto puede tener y cómo esto puede llevarnos a una definitiva liberación del secuestro en el que tienen a Venezuela. Así que sin más, pues un millón de gracias por estar aquí con nosotros. Compártanlo en sus redes, hagan Watch Party en Facebook para que sus seguidores también puedan verlo. Los dejo con Luis Ramírez. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos encanta compartir esta información, estar en esta sesión con todos ustedes. Muy agradecido a los panelistas que tenemos, muy orgullosos de tenerlos con nosotros. Para este tema que vamos a tratar creo que vamos a tener unas visiones muy interesantes de parte de las personas que están acá, que son personas que de alguna manera u otra, pero siempre en forma protagonista están involucrados, están metidos en el tema que vamos a discutir. Muchas gracias y por favor envíen sus preguntas y estén atentos a nuestras próximas invitaciones para los otros temas que vamos a ir tratando a medida que van pasando los días. Gracias. Bueno, entonces invito al comisionado Simón Obis a ver si nos da sus primeras comentarios acerca de lo que ha venido sucediendo estos últimos días. Y agradecido a America Allons por esta invitación. Y buenas tardes a todos los que nos ven y escuchan. Los eventos que se han venido suscitando en estos días no son más que una escalada de decisiones y estrategias que se han ido afinando entre el gobierno interino y el gobierno del presidente Trump, quienes desde hace ya algún tiempo pues están en la fruta convicción y decisión de hacer todo lo que sea necesario para erosionar y terminar con la dictadura en Venezuela. Desde el año pasado se han venido haciendo todo tipo de tareas para ir a, para precisamente erosionar y lograr el cese de la observación. Al principio estas cosas pues están enmarcadas dentro del tema político. Como recordarán, han sido muchísimos los mensajes que se han ido enviando desde Washington e inclusive desde la misma alta directiva de la oposición en relación al cese de la usurpación. Se les ha solicitado, se les ha dicho, se les ha instado a las personas que hoy en día conforman el régimen que, bueno, que busquen una salida política, que se busquen la manera de llegar a una, al cese de la usurpación sin tener que llegar al punto de la violencia. Sin embargo, pues ninguna de esas acciones y ninguna de las estrategias hasta ahora ha dado ningún resultado. Por eso es que ahora esto dejó de ser un tema absolutamente político para convertirse en un tema absolutamente judicial. Hay unas causas penales que dieron como resultado la identificación de personas en específico que están involucradas con el tema del narcotráfico, lavado de dinero y corrupción. Algunas de estas investigaciones datan desde el año 2006 y hay otras que son mucho más recientes. En específico hay un trabajo que se ha venido haciendo desde la Fiscalía de Miami que tiene aproximadamente unos 18 meses, donde al presidente Maduro y a su entorno se le ha metido la lupa, por decirlo de alguna forma, y se consiguieron todas las evidencias necesarias que los involucran con estas actividades criminales. Por ello es que ya hace dos días el Departamento de Justicia tomó la decisión de hacer público que estas personas a partir de este momento son absolutamente requeridas por la legislación americana e incluso se les puso precio a cada una de estas personas por su ubicación o detención. Estamos en un proceso yo creo que bastante delicado. Las reacciones del régimen no han sido pocas, no han sido de menos. Ellos saben que están entrando a un espacio absolutamente complejo, difícil y difícil de manejar. Y ahora en adelante cualquier gobierno que intente hacer negociaciones con el régimen estará haciendo negociaciones con un grupo de criminales solicitados por los Estados Unidos. Eso por una parte. Por otra parte yo estoy convencido que, así como lo han hecho los Estados Unidos, otros países harán exactamente lo mismo. En el caso, hay investigaciones adelantadas en Francia, hay investigaciones adelantadas en España, inclusive hay investigaciones adelantadas en Canadá. Y todos estos países, si de algo se caracterizan es por la separación de poderes. No va a ser posible pues que ya de aquí en adelante se den ningún tipo de arreglos políticos. No, por ejemplo, como los que estaban planteados. De ahora en adelante las acciones son judiciales y las acciones judiciales y penales solamente se cierran o se acaban o culminan cuando se detienen a las personas involucradas en esa actividad criminal. Eso es lo que yo podría decir hasta este momento. Muy interesante. Ahora nos gustaría que el magistrado Antonio Marval nos diera su punto de vista, desde el punto de vista legal, de toda la situación. Ante todo, bueno, quiero darles las gracias a Venezuela América Alianza por esta invitación, a su presidenta Valentineta Díaz, a Jorge Fernández y a Luis Ramírez. Esta es una gran iniciativa para que llegue a la diáspora y a todos los venezolanos que están interesados sumamente en este tema. En primer lugar, debo señalar que en los Estados Unidos, en la quinta enmienda, los principios establecidos en esta quinta enmienda de la Constitución de los Estados Unidos son fundamentales para toda persona que va a ser juzgada en este territorio. Dentro de esta quinta enmienda debemos resaltar el debido proceso. Tal como lo señaló el comisario Simonovi, no se trata acá de una situación política, sino que ya esto es una situación eminentemente judicial, con la garantía formal del debido proceso. Esta acusación que introdujeron los fiscales federales, en este caso el Fiscal General de los Estados Unidos, por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, conjuntamente con la Fiscalía del Distrito Sur del Estado de la Florida, evidentemente involucran a estas personas después de una investigación, una ardua investigación, que data de muchos años atrás. Ahí nos preguntamos, es una garantía precisamente del debido proceso, puesto que están solicitando, y ya una vez previo al dictamen, incluso de gran jurado, porque se trata de un delito federal, un delito de aquí considerado de gran magnitud, de alta repercusión social, y que no solo en el Estado norteamericano, en los Estados Unidos, sino que a nivel internacional, de manera que se trata de un delito federal cometido por estas personas, y que para que sea llevado, y para que sea dictada en este caso, esta orden de aprehensión, tiene que existir fundamentalmente una causa probable. Es decir, que esos elementos de prueba que fueron analizados, tanto por la Fiscalía, como por el gran jurado, demostraron o conducen a presumir que estas personas son autores o partícipes de la comisión de esos hechos punibles que ahí se señalan, como es el caso de la conspiración al narcotráfico, la importación de cocaína, transporte de ametralladores y dispositivos destructivos, y conspirar y usar transportes ametralladores y dispositivos destructivos. Esto evidencia que después de una investigación que fue realizada por estos fiscales, se determinó que estas personas estarían involucradas en estos delitos, y de ahí deviene la orden de emanada por la comisión de estos delitos. Al igual que en Venezuela, es una garantía constitucional el debido proceso, existe en todas las legislaciones donde países, por supuesto, de cara a la democracia, donde se cumplen, y aquí es bueno resaltar que este es un país donde las instituciones son autónomas e independientes, de manera que, a diferencia a lo que ha existido en estos últimos años en Venezuela, donde las instituciones como la Fiscalía General, usurpada por Tarek William Saad y el Tribunal Supremo, usurpado en este momento por Michael Moreno, uno de los incluso solicitados en esta investigación, son organismos que carecen de esa autonomía e independencia, de manera que estamos en presencia no de un acto político, sino de un acto judicial, que traerá consecuencias importantísimas para Venezuela, porque en primer lugar, las autoridades venezolanas, que bien sean los organismos de la Fuerza Armada Nacional, como los organismos de seguridad, y cualquier ciudadano venezolano incluso, está en la obligación de desconocer cualquier orden emanada de todas estas personas. De manera que, cualquier orden, tanto de Vladimir Padrino, como de Michael Moreno, como de Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, están en la obligación de desconocerlo. Si no lo hacen, estarían también cometiendo y serían susceptibles de ser juzgados, no solo por la legislación venezolana, sino por la legislación internacional. Este juzgamiento de Nicolás Maduro es una prueba más de que, efectivamente, en Venezuela se vienen cometiendo no solo, ya nos dimos cuenta, que no solo las violaciones de derechos humanos, sino que también se vienen cometiendo delitos de delincuencia transnacional, delitos de delincuencia organizada, como es el caso de no solo dentro de la sociedad venezolana, causarle un daño a cada uno de nuestros hermanos venezolanos, sino también que están causando daño por la importación de estas sustancias estupefacientes. De manera que este paso dado por la Fiscalía es un paso trascendental, como lo señalé anteriormente, puesto que tiene sus repercusiones. Y una de las cuestiones importantes que debo señalar es que hay un precedente importante en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos que se trata de la malas cactus venez detención. Esto no es más que cuando se practica la detención de un ciudadano que está siendo solicitado por la justicia norteamericana, independientemente que esa detención vaya en contra de esa quinta enmienda, de ese debido proceso, de esa garantía judicial para toda persona que ha cometido delito, esa detención es totalmente válida dentro del juzgamiento de los Estados Unidos. De manera que en Venezuela, en los actuales momentos, cualquier ciudadano, cualquier ciudadano, cualquier autoridad en Venezuela puede practicar esta detención y colocar a estos ciudadanos a la orden de la justicia norteamericana y más allá de las autoridades nacionales, las autoridades nacionales e internacionales también están en el deber incluso de cumplir con este mandato. No se trata incluso de esperar una alerta roja, una situación, ya es un hecho notorio y comunicacional de la existencia de un proceso penal en los Estados Unidos y que se puede practicar esta detención y a la luz de la justicia norteamericana. Esa detención es totalmente viable y válida para ser juzgado debidamente en los Estados Unidos. De manera que en Venezuela, a pesar de la situación que se está viviendo nuestros hermanos venezolanos con esta pandemia que azota al mundo, tenemos un momento de luz al final del túnel. podemos lograr la anhelada justicia y es el gran compromiso incluso de nuestro Tribunal Supremo de Justicia. Debo resaltar que el señor Nicolás Maduro ha sido condenado también por la justicia venezolana en aquel juicio que se llevó a cabo tanto en el Congreso de la República de Colombia como acá en la Alcaldía del Doral. De manera que donde intervinieron tres triples de instituciones legítimas de Venezuela como fue la Fiscal General de la República, como fue la Asamblea Nacional Legítima de Venezuela y como fue el Tribunal Supremo de Justicia venezolano que con el voto unánime de 25 maestrados declararon la condenatoria de Nicolás Maduro. Esto también corresponde a las autoridades nacionales practicar esta detención de este señor puesto que ya ha sido juzgado en el territorio venezolano y ahora será juzgado en la justicia norteamericana. De manera que de esta manera podemos expresar que estamos en el camino correcto gracias a la labor que ha realizado el presidente Guaidó junto con su comisionado Iván Simonovic y todas las autoridades de la Asamblea Nacional incluso con el trabajo que cada uno de los venezolanos ha realizado desde adentro y desde afuera todos esos aportes hacen que esta sumatoria llegue a un final feliz. Volveremos en democracia en libertad y en paz para Venezuela. Muchísimas gracias magistrado. Realmente sí yo creo que es un trabajo en conjunto porque las presiones han sido por todos lados pero indudablemente que el presidente Guaidó y su equipo ha sido muy estratégicos y contundentes para lograr que al final esto se haya logrado. Ahora me gustaría invitar a Vladimiro Mujica Vladimiro es profesor universitario y activista ciudadano que nos diera su punto de vista y sus comentarios sobre esto. Adelante Vladimiro. Bueno buenos días a todos escuchan ¿no? Gracias a Venezuelan American Alliance que es una organización con la que tengo también un vínculo bastante cercano gracias a María Antonieta a Jorge y Luis y saludos especialmente a Iván a quien hace mucho tiempo que no tengo cerca y que me alegra mucho que esté en la función en que está en este momento yo no voy a pretender de alguna manera competir ni con el ni con el magistrado Marval ni por supuesto con Iván en relación a la interpretación que la decisión del Departamento de Justicia y la acción de los de los fiscales de los estados tomaron yo me quiero referir a un ángulo un poco distinto de este de este problema y que que tiene que ver con cuál es la traducción política cuál es el efecto que esto tiene en el caso de Venezuela y sobre todo en una situación extremadamente compleja como la pandemia del coronavirus yo quizá marco la atención sobre un artículo no me voy a referir a él con detalle pero el autor de Sapiens Harari que es un tipo que se ha convertido en una referencia muy importante sobre el análisis de las tendencias planetarias y de cómo la civilización ha seguido evolucionando distingue que en este momento las dos opciones más importantes son entre vigilancia totalitaria versus empoderamiento de los ciudadanos y entre aislamiento nacionalista o solidaridad global yo menciono esto porque no es posible analizar la situación y el impacto que esta decisión está teniendo en Venezuela sin tener en consideración que nosotros estamos enfrentados a un régimen que constituye y ya se lo ha señalado en varias oportunidades prácticamente el modelo ideal de alianza criminal es decir si si alguna organización criminal se hubiese planteado el escenario ideal de captura de una nación con las posibilidades de Venezuela para el ejercicio de sus actividades difícilmente se habría imaginado una situación mejor que la que está planteada entonces yo creo que la decisión del departamento de justicia sin duda significa un hito pero para que ese hito tenga el impacto que nosotros quisiéramos ver tener que es la salida del régimen de Maduro de Venezuela y posiblemente un esquema como el que ha estado apuntando el presidente encargado de un gobierno de emergencia de transición tienen que pasar todavía muchas cosas es decir el impacto puramente legal difícilmente se va a traducir en el caso de Venezuela en algo distinto a que el régimen se sienta cada vez más arrinconado y paradójicamente cada vez más poderoso es una es una paradoja inusual pero el grado el grado de vulnerabilidad que el gobierno de Maduro que la gente que rodea el régimen de Maduro porque no se puede llamar a eso un gobierno realmente siente la intervención que siente lo lleva a una situación de acorralamiento que en definitiva las primeras víctimas que tiene son los venezolanos entonces ahora viene la otra contrapartida de esto el gobierno de Venezuela está ampliamente utilizando la circunstancia del coronavirus a su favor en el sentido de imponer más controles sobre la población a eso se le une la ausencia de gasolina es decir hay una hay una situación de tormenta perfecta de catástrofe anunciada que no hay manera de desconocer y que no se va a resolver automáticamente por el hecho de que esta decisión del departamento de justicia haya sido tomada y eso lo tenemos que tener meridianamente claro es decir el pensar que porque se haya tomado esa decisión eso se va a traducir en algún tipo de salida automática del gobierno maduro es un gravísimo error entonces en paralelo con hacer todas las reflexiones que hay que hacer sobre lo que indudablemente constituye un hito y un cambio muy importante en toda la visibilidad internacional del gobierno venezolano es decir solamente por tomar el caso del gobierno español actual que ha sido especialmente benevolente con el gobierno de maduro de a partir de la incorporación de iglesia en el gobierno eso se les va a hacer muy difícil pero eso es eso es hacia afuera hacia adentro el gobierno actúa sin misericordia el gobierno actúa aumentando los niveles de represión no ha tenido un solo gesto en cuanto a la liberación de presos políticos que exigió la comisionada Bachelet es decir para resumir que al margen y más allá de todo lo que significa y todo el enorme esfuerzo que hay tanto del gobierno encargado del presidente Guaidó de la embajada en Washington del comisionado Simón Ovid para que se logre este tipo de decisión nosotros tenemos que ver y es una responsabilidad también del gobierno del presidente encargado Guaidó el hablarle con claridad a los venezolanos y decirle a los venezolanos que vienen tiempos o que pueden venir tiempos no solamente difíciles sino catastróficos y que el enfrentamiento de esa catástrofe supone no solamente el alegrarse por la decisión sino que supone buscar modos específicos de enfrentar esa catástrofe en el espacio de Venezuela y con el tipo de apoyo y de ejercicio dictatorial del poder que tiene Maduro y su regina eso es lo que quería decir inicialmente muchísimas gracias Vladimir ciertamente hemos estado escuchando algunos digamos enfoques diferentes pero igual y especialmente valiosos sobre este tema quisiéramos ahora permitirle la palabra al señor José Cárdenas quien nos va a dar un ángulo desde otro punto de vista de una persona que ha una experiencia dentro de la administración americana y en la política norteamericana adelante José gracias por estar con nosotros gracias Luis disculpame pero damas y caballeros es más fácil para mí para hablar en inglés entonces greetings no hay problema José gracias pues te ayudamos traduciendo It's an honor for me to be here with you among so many patriots who care deeply about your country and rescuing it from its catastrophe under the current regime I've been in and out of US government since past 20 years since the rise of Chavice and have been very close to U.S. policy. So what I wanted to do here from the suburbs of Washington, D.C., is give you a perspective from Washington about recent events. And I maintain very, very routine contacts with people in the Trump administration to get a perspective, to get an understanding of what is on their minds as they formulate policy towards Venezuela. And I think it's important to put the events of last week into context. And that is that, as many of you know, what we were facing as the coronavirus crisis continued to get worse was a growing chorus of opinion that countries that are under sanction should receive some relief. Mainly, what you see from international organizations and others was that Iran and Venezuela, in particular, should get some relief. And the response by the Trump administration was to drop the indictments against Maduro and the other members of the regime. So I think it demonstrates that a seriousness and a commitment by the Trump administration to continue to exert pressure. I think that right now they see Nicolás Maduro and his regime in a moment of maximum vulnerability. Everyone knows that the price war between Russia and Saudi Arabia has crashed international oil prices and has led to a glut of oil around the world. Maduro basically cannot give it away. That and the implications of the coronavirus are exerting tremendous pressure on the regime. Now, Jose, if I may, just in case that there is people, that is because I think that you've said a few very important things now. I wanted to make a summary of it. Absolutely. Jose explicaba, explicó que han habido opiniones dentro del ambiente de Washington, D.C., de que dentro de la situación que se ha causado en el mundo con la pandemia, algunas de las sanciones deberían ser aliviadas a los países para darle libertad a los países de actuación y resolver la situación de pandemia. Sin embargo, la determinación de la administración Trump fue dejada a conocer por todos, para todos nosotros, cuando en lugar de hacer eso, lo que hizo Trump fue seguir adelante y lanzar los indictments, las acusaciones, los cargos que le fueron impuestos a estas personas por parte de los tribunales de los Estados Unidos. Se considera que el régimen venezolano está en este momento en uno de los puntos de mayor vulnerabilidad, no solamente por la situación causada, podemos decir, por la presión de las sanciones, por la situación legal en la que se encuentran ahora, sino también por la condición que se causó en el mercado petrolero internacional por las acciones de los Saudis y los rusos, con la depresión que se provocó en los precios del petróleo, y además de eso, internamente por la incapacidad del gobierno y de los sistemas de salud de Venezuela de manejar la crisis que se ha creado con la pandemia del coronavirus. Gracias, José. Adelante. OK, Luis, thank you. I believe that the indictments especially are of great significance in scrambling the calculus of Maduro and the Cubans. The job of the Cubans to defend Maduro just got a lot more difficult because you are with these indictments and the bounties that have been placed on the rewards for the capture of Maduro and the others unleashes a, you know, an uncontrollable dynamic. We don't know who's out there who would take advantage and take the risk for $10 million to attempt to collect. And so their world, Maduro and the others, just got a lot smaller. Indictments are of a different order of magnitude than the individual sanctions we have seen so far, meaning the Treasury Department, the State Department withdrawing visas. The indictments, again, completely different. They cannot be lifted. They cannot be washed away. It is something that these individuals will carry with them and they will carry with them. Menciona, José, que con esto del proceso legal que se le ha seguido a esta gente, la posición cubana en el sentido de la defensa y la protección, el apoyo al gobierno venezolano se le ha hecho extremadamente más difícil. Que las acciones legales y las recompensas ofrecidas han liberado una dinámica que ahora es incontrolada porque ha sido, como decir, se abrieron las puertas del infierno y salieron todos los demonios, en el sentido de que ahora hay posibles acciones por parte de particulares, contratistas o sencillamente, podemos llamarlo quizás de esa manera, mercenarios que tengan intenciones de cobrar esas recompensas de 15 o 10 millones de dólares. Y eso está totalmente fuera del control de cualquier institución de gobierno en cualquier parte del mundo. Es decir, son particulares a quienes están en intención de cobrar eso. Eso es difícil realmente de controlar o de prever. El mundo, al régimen, con estas acciones encima o sumadas a todo lo que tiene que ver con sanciones, se le ha puesto mucho más pequeño. Y a diferencia de las sanciones, estas acciones son, estas acciones legales son asuntos que no se pueden detener, no dependen de un proceso político, sino que son sanciones firmes de partes de tribunales o medidas firmes de partes de tribunales de un sistema judicial que es tan sorrido como el americano. Gracias, José. Thank you, Luis. My final point is this, is that the United States government also does not want to be in a position where we are appearing hard-hearted in the face of the coronavirus. Everybody knows the terrible state of the health care system in Venezuela under Maduro. We do not want to see that get worse if the United States has anything to do about it. So my sources are telling me that this week the United States will probably answer Guaido's appeal from this past weekend about some sort of accommodation to open the door for international assistance without the participation of Nicolás Maduro. So again, I think the United States is sensitive to the appearance of not leaving the Venezuelan people alone to face corona by themselves, and I think that the United States will come out this week with a response to Guaido's appeal. Muy interesante. Existe una preocupación firme en Washington. Quieren estar seguros de que se sepa, y que entendamos los venezolanos, de que el gobierno americano está extremadamente interesado en apoyar a la comunidad, a los venezolanos, a manejar la situación que tenemos con la pandemia, ya que todo el mundo conoce, y no es secreto para nadie, cuál es la verdadera situación del sistema de salud venezolano. De acuerdo a las fuentes que José ha manejado en Washington, estima que es posible que en estos días por venir se anuncie la disposición, del gobierno americano de contribuir a aliviar la situación venezolana mediante asistencia, pero asistencia en respuesta a la solicitud del presidente interino Juan Guaidó, sin que esa asistencia tenga la participación del régimen venezolano. Debemos con esto estar ciertos o seguros de que el gobierno norteamericano no está dispuesto a dejarnos solos, no nos dejaría solos en este caso. Gracias, Luis. ¿Cierras así tu participación, José? Sí, gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo creo que hemos ya hablado todos. Muchísimas gracias por sus diferentes participaciones. Hay una serie de preguntas que estamos recibiendo de la gente que ha estado participando. Voy a aprovechar de lanzar una primero. Se refiere a sobre hasta dónde pueden las acciones que han tomado los tribunales norteamericanos y la fiscalía norteamericana colaborar, contribuir, engrosar los expedientes y de qué manera se pueden reforzar o engrosar esos expedientes en dos vías. Hay preguntas que están en dos vías. Una es en las Cortes de la Haya, por una parte, y la otra es el mismísimo Tribunal Supremo de Justicia legítimo venezolano, de qué manera puede actuar de manera que esas actuaciones estén listas para el momento en que ocurra un cambio en Venezuela. Quizás el magistrado Marval nos pueda dar su primer toque al respecto, su primera opinión al respecto, y luego cualquiera de los panelistas podría agregar a ello. Gracias. Tony, tienes el micrófono cerrado. Ok. Ahora sí. Ok. Estas nuevas acciones que cursan ahora acá en los Estados Unidos, pasa a engrosar todo ese cúmulo de acciones que incluso cursan también, no solo en la Corte Penal Internacional, sino también dentro del Estado venezolano. Aquí pudiera ocurrir en un futuro que estos señores, si no son juzgados por la justicia norteamericana, porque no se practique su captura o no haya sido, se haya otorgado la posibilidad de hacerse presente ante la justicia norteamericana, estos ciudadanos pueden ser juzgados en la justicia venezolana. El Tribunal Supremo de Justicia es un gran compromiso que tiene, que es precisamente cambiar ese rostro de la justicia venezolana, dándole confianza a los venezolanos con la designación, incluso de la reinstitucionalización del Poder Judicial, con la designación de nuevos jueces, con la designación de nuevos fiscales, que eso también va a venir en la Venezuela del futuro. De manera que si estos personeros no son juzgados por la justicia internacional, también podrán ser juzgados, y con estas mismas pruebas, dentro del territorio de la República. Igualmente, en la justicia internacional, a través de la Corte Penal Internacional, de manera que existe un cúmulo de acciones que son viables para que se materialice la condena de estas personas. ¿Alguno otro de nuestros panelistas quiere aportar a la respuesta del magistrado Marval? Si no, paso a la siguiente pregunta. Hay una pregunta que la voy a leer. Los venezolanos, la pregunta dice, los venezolanos, particularmente los que siguen en Venezuela, generalmente son muy cínicos. En gran parte como un mecanismo de lidiar con la tremenda carga psicológica que le ha impuesto la situación. A pesar de muchos chavistas saltando la talanquera, le estimo yo que dice, por los años, el juez Aponte, Luis Ortega Díaz, etc., y cooperando con Estados Unidos, se puede sentir que el efecto es nulo al respecto de acabar con el régimen. ¿En qué se puede pensar para sentir que esta última medida de recompensa realmente es un avance significativo en apretar al régimen, y no solamente otra medida más, es decir, algo sin efecto tangible? Bueno, si me permiten, yo diría que aquí hay tres escenarios. El primer escenario, o lo primero que yo tendría que decir en relación a esa opinión es lo siguiente. No es igual todas las sanciones anteriores donde no existía una orden judicial o no existía una decisión de un tribunal que te involucraba en la participación de actividades criminales internacionales y siendo juzgado por un tribunal con pruebas a las sanciones de la OFAC. Esto definitivamente hasta el más duro le quita el sueño. Al más duro, se pone a pensar. Tienen que tomar en cuenta que también la mayoría de estas personas tienen familias, y las familias ejercen una presión muy grande ante estas circunstancias. Eso estamos absolutamente convencidos y son una de las cosas que todo el tiempo se están evaluando. Por otro lado, yo diría que en los escenarios de captura. Los escenarios de captura están, en primer lugar, existen 100% la seguridad de que más de uno en este momento está pensando en cómo hacer para tener acceso al cobro de ese dinero. Y además, el que lo está pensando, el que está siendo perseguido, está pensando quién está pensando en eso. Así de sencillo. Así de sencillo. Entonces, esto no es nada, 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 nada que no piense, pues, que nos va a hacer. Ahí estuvo circulando un video de un criminal, de Popeye, del grupo de Pablo Escobar, donde él decía, cuando a ti el gobierno te pone precio a tu cabeza y asigna recursos para eso, no hay forma que te salve. Yo creo que estamos en ese proceso. Tanto así, que entonces voy a lo que acaba de comentar José Cárdenas. Ya, obviamente, existe en el mundo una gran cantidad de organizaciones y de grupos que están tomando en cuenta las posibilidades de ver cómo actuar en la detención de estas personas y cobrar ese dinero. Ahí hay 70 millones de dólares. Entonces, de todas todas, yo diría que esto no es una sanción más. Y la prueba de que eso es así es la reacción del régimen. ¿Cuál ha sido la reacción del régimen? Está poniendo preso todo el entorno del presidente. O sea, porque ellos, para ellos siempre les ha funcionado huir hacia adelante. O sea, demostrar que no tienen miedo o querer decir que no tienen miedo cuando es absolutamente incierto. Porque las ruedas de prensa, las locuciones, inclusive de Maduro en los últimos días, vienen con, son grabadas, ni siquiera son en tiempo real. Y bueno, no me voy a, no voy a dar más detalles, pero les puedo asegurar que ellos están corriendo y no sé ni siquiera dónde van a brincar. ¿Puedo decir que el señor Simonovi, que es lo que sea? ¿Puedo decir que el señor Simonovi, que es lo que sea? es para pensar en el impacto de la psicológica de las indicaciones. También, no puedes expresar la diferencia entre las indicaciones y los primeros OFAC y etcétera, pero es que se divide la región entre los que no tienen un futuro en el otro lado y los que tienen un futuro en el otro lado. Y cómo es esto que va a playar entre todos los intereses dentro del régimen. Sabemos que Maduro no tiene un futuro, los cubanos no tienen un futuro, pero vamos a ver cómo los otros que tienen un camino para el futuro en español. Gracias José. Just a follow-up question to that one. Has there been any previous experience on the effectiveness of these rewards offered to the market? Has there anybody been brought to justice in the US because of the rewards? En español es, si ha habido, como pregunta de seguimiento a la anterior, si ha habido alguna experiencia previa en la cual individuos que se han puesto precios a su cabeza o precios a su captura han sido traídos a la justicia americana como resultado de esas precios. Luis, ¿puedo mencionar algo antes de que cambie de pregunta? Por favor, claro. Yo pienso que todo lo que se ha señalado, especialmente lo que ha señalado José Cárdenas en relación a la importancia de los indictments y cómo esto plantea un espacio y una circunstancia distinta. Yo quisiera también llamar la atención sobre una dimensión de, bueno, yo no creo que va a dar tiempo de cubrirlo todo, pero en el Questions and Answers hay una de Ángelo Torrealba y donde señala que el sistema legal americano terminará por juzgarlo y Maduro terminará fuera de la presidencia de Venezuela. Ahora, mirando hacia el futuro, la pregunta es la siguiente. Leo la pregunta de Ángel, porque está conectada con el tema anterior. ¿Saben ustedes si existe un grupo calificado para desestructurar el sistema revolucionario creado por Cuba, Rusia, Irán y China? Porque el poder lo sigue teniendo lo que cada una de las instituciones del país. Menciono esto porque analizar el caso venezolano fuera del contexto de lo que representa internacionalmente es una visión inaceptablemente limitada. Porque no se trata simplemente del indictment contra los funcionarios venezolanos, sino de cuánto interés tiene el eje donde participan Irán, Rusia, China, Cuba, Nicaragua, que marca una pauta extremadamente importante porque el régimen criminal en Venezuela no es simplemente venezolano, por un lado. Por otro lado, es completamente imposible, y quiero insistir en esta pregunta, en este término, porque no lo estoy usando arbitrariamente, es completamente imposible que Venezuela pueda salir sola de la crisis que tiene planteada. No puede salir sola de la crisis que tiene planteada porque Venezuela se ha convertido en un punto neurálgico de esta alianza internacional, por un lado, y por otro lado, porque internamente al gobierno no le importa en absoluto el destino de los venezolanos como tal, sino solamente su permanencia en el poder. Entonces, cada vez que se empieza a hablar de todas las implicaciones que tiene la decisión del gobierno de los Estados Unidos, hay que verlo en el contexto de esta alianza muy poderosa, de la droga, del petróleo, del narcotráfico, es decir, algunas de las cosas a las que se refiere el indictment y muchas otras, y que, por supuesto, tienen que ser tenidas en cuenta en un análisis global de esta situación. Gracias, gracias, Vladimiro. Muy acertada tu participación en la pregunta de Angelo. José, si recuerdas la pregunta sobre la experiencia previa y luego algún comentario sobre los planteamientos de la pandemia. Sí, Luis, good question. The Rewards for Justice program has been applied in other cases. We currently have one with Idan, and it has been used to great effect during the height of the, let's call it the war on terror. In other words, many of the Al-Qaeda and Taliban leaders, were captured through anonymous tips, through that program, and the rewards were dispersed. Ante la pregunta, José plantea que, en efecto, ese programa de recompensas ha sido utilizado y muy exitosamente en todo lo que fue a la guerra al terrorismo. De manera que los personas líderes de las organizaciones terroristas del Oriente han sido capturados gracias a PIPS y datos recibidos a través de estos programas de recompensas. De manera que esto funciona, es efectivo y hay experiencias sobre ello. Luis, quisiera agregar algo sobre este tipo de proceder con recompensas y detenciones dentro de la justicia norteamericana. Y en estos días, un connotado penalista venezolano, Omar Estacio, publicó una decisión emanada de la Corte Suprema de Justicia contra un caso donde un galeno mexicano de nombre Humberto Álvarez Machín no había sido extradictado a los Estados Unidos. Es bueno resaltar que tanto Colombia como México tienen un tratado de extradicción donde sus nacionales pueden ser extradictados para ser juzgados en otra jurisdicción, en este caso en la jurisdicción de los Estados Unidos. Este médico, este galeno que actuaba era para el narcotráfico, donde las víctimas de secuestros, él era el encargado de darle un poco de vida a estas personas para mantener las torturas y todo eso. De manera que su actividad, por supuesto, después de una investigación, los Estados Unidos solicitaron la extradición o la captura igual y pagaron por la captura de este ciudadano. Y efectivamente fue secuestrado en México, ni siquiera en un proceso de extradición, sino que fue secuestrado y traído a la justicia norteamericana. Y ahí la Corte Suprema determinó que efectivamente era válido ese juzgamiento a pesar de la forma ilegal como se había producido la detención. De manera que aquí puede ocurrir lo mismo, que aun cuando exista una recompensa y que pueda existir muchas personas interesadas en capturar a estos ciudadanos que están siendo juzgados, aun cuando ocurra una detención arbitraria, una detención no ajustada a esa quinta enmienda incluso constitucional de los Estados Unidos, esa detención es válida y por lo tanto pueden ser juzgados en la jurisdicción de Norteamérica. Puede ocurrir en Venezuela. En Venezuela hay una prohibición constitucional donde no se extradita a los nacionales, pero puede ocurrir en Venezuela una detención arbitraria y ser traído a la justicia norteamericana. De manera que es perfectamente válida. O sea que si hay precedentes sobre este tipo de ofertas para capturar a las personas que son juzgadas en los Estados Unidos y que independientemente sea o no la detención legal, puede ser juzgado acá en esta jurisdicción. Muchas gracias magistrado. Quería canalizar una pregunta adicional que está haciendo y es muy puntual. Yo creo que, permítame un segundo. Aquí hay una pregunta que aunque no está relacionada con estos indictments, es del señor Rafael Estrube de Texas. Gracias Rafael. La pregunta está dirigida a José. Está escrita en inglés, la voy a leer en español. Creo que José la puede seguir. Pregunta si la administración Trump está al tanto de que la venta de los activos de Rosneft en Venezuela a una compañía no identificada, pero que es 100% del Estado ruso. Es decir, si el gobierno está al tanto de que esa salida de Rosneft realmente fue una transferencia al mismísimo gobierno ruso. Y si lo está, si hay alguna preocupación de que esto puede indicar que el gobierno o la administración de Putin más bien está reforzando su soporte a Maduro en respuesta a los indictments emitidos por el Departamento de Justicia. ¿Está claro, José? Gracias, Luis. Una muy buena pregunta. Creo que la administración está mirando muy cerca. Hay una cierta opaquencia en cómo el gobierno ruso que el gobierno de Rosneft en esta situación. Y hay una expresión de la comitación de Putin a continuar, a encontrar ways. Pero creo que lo que también tenemos que recordar es que Putin himself y el gobierno de Rosneft y el gobierno de Rosneft también son extremadamente constricted por los internacionales de los mercados ahora mismo. Si pudimos poder llegar a su sucesivamente cambiar los Rosneft de Rosneft a la ruso de la ruso o algún tipo de nuevo entidad, de Rosneft número 1 it's not really clear who is going to be able to as they say lift and transport that oil who's going to buy it and and secondly the United States government is going to continue to be watching this I spoke with somebody from the administration this morning that says that we're watching very closely para ver cuál es la nueva entidad que emergió de la conciencia de Rosneft a una nueva entidad. Y vamos a continuar, como dicen, a jugar guacamole. Tiene que ver con eso, si esto oculta acá, le da algo aquí por el otro lado y así va. Quería pasarle la palabra a María Antonieta, que creo que ella va a manejar algo más, una pregunta adicional. Sí, aquí tenemos unas preguntas. Sabemos que habíamos dicho que sí va a tardar una hora, pero debido a lo interesante del tema y la cantidad de preguntas, vamos a extenderlo un poco más para tratar de responder otras preguntas. En línea, aquí hay una pregunta de Luis Colmenares, en línea del discurso, perdón, una línea del discurso de los defensores del régimen en el mundo, Bortega, etc., y de ellos mismos, es que esta acusación es una acusación política y que no tiene bastamento. ¿Es esto posible? ¿Hay antecedentes en los Estados Unidos de usar la justicia para fines políticos? Quizás usted puede darnos una respuesta sobre esto, de cómo funciona el sistema judicial de los Estados Unidos. Y si es posible que sea por razones políticas únicamente y no tengan pruebas suficiente. José. I think that if you read, they will say that, obviously, but if you read the actual court filings, all of the papers, the indictments, you will see the evidence on which they are predicated. And the thing about, as Magistrate Marbal, as Ivan knows, is that the indictments have a far higher threshold of evidence that is needed to obviously get the approval of a grand jury, and so that the prosecutors have the comfort level that they can win a case based on the evidence in front of a jury, because no prosecutor is going to go forward with evidence that he doesn't believe he can win in a court of law. And so it doesn't happen in the United States. There's just too many checks and balances in our judicial system that something could get to the level of indictment purely on too much of a political rationale. Now. Ok. Disculpen un segundo, ya vamos, José. El comisario Simonovi se tiene que retirar, así que le vamos a dar unos minutos para que se despida y podemos continuar con la discusión. Gracias. Tire, en el tema de las posibilidades que el gobierno americano esté utilizando la justicia para poder hacer este tipo de depuración o elaborar este tipo de casos, es imposible que sea así. En una justicia reconocida no solamente dentro de los Estados Unidos, sino por el mundo entero, hay organizaciones muy importantes dentro de los Estados Unidos que están aquí precisamente porque creen en la transparencia del sistema de justicia americano. Ha sido, y aquí el tema del valor y el tema del respeto a las leyes es algo que es una norma y aplica para todo, aplica para todo, para todo tipo de cosas y hasta las más sencillas como hasta el tema de comerse una luz roja, todas esas cosas para que parecen en algunos lugares pudieran ser algo poco importante aquí, desde ese tipo de cosas en adelante, son absolutamente importantes. Yo de verdad quiero agradecer a Nueva American Island por la invitación, quiero agradecerle a todo este distinguido panel que me permite estar con ustedes. Lamentablemente tengo otra reunión paralizada hace unos minutos, debo continuar. Así que bueno, estamos siempre a la orden y en lo que pueda ayudar y colaborar pueden contar siempre conmigo. Y Venezuela puede estar tranquila, que se están haciendo los máximos esfuerzos para que en el menor tiempo posible podamos volver a la democracia y a la libertad. Muchísimas gracias, comisionado Simonovi, por acompañarnos hoy y su aporte. Y todos los venezolanos nos sentimos muy orgullosos y le agradecemos su servicio constante y todos los sacrificios y el amor que le pone a esta lucha. Muchas gracias. Es mi responsabilidad. Buenas tardes. Muchas gracias. Bueno, continuamos. Yo creo que es importante en el tema de cómo funciona la justicia americana y la independencia de poderes tan importante que hay en los Estados Unidos. Esta investigación tiene muchos años. No es una investigación de hoy ni del mes pasado. Yo recuerdo una reunión que tuve con alguien cercano a la Casa Blanca en el 2012 y yo mencioné el tema del narcoestado que tenemos en Venezuela. Y la respuesta de esa persona fue, eso está bajo el Departamento de Justicia y está siendo investigado y documentado. O sea que estamos hablando de algo que viene documentándose desde hace muchísimo tiempo. No estamos hablando de un tema político, no importa la administración que haya. El Departamento de Justicia de los Estados Unidos tiene un caso o varios casos abiertos y documentados. Y cuando toman la decisión de hacer las acusaciones es porque tienen toda la documentación necesaria para poder lograr ganar un caso de este tipo y de este nivel. Sí, María Antonieta, quisiera agregar algo más en relación a la independencia de los poderes acá en los Estados Unidos. Para que se acuse formalmente a un sospechoso de la comisión de un delito, el gran jurado debe basarse en una causa probable. O sea, se debe creer razonablemente de que se ha cometido un delito y que ese sospechoso efectivamente lo cometió. Y estas pruebas, que luego se van a convertir en pruebas de cargo, son las que son presentadas para iniciar ese proceso, ese interprocesar. Aquí lo que tuvimos la oportunidad de leer la acusación presentada ante la Corte del Distrito de los Estados Unidos, del Distrito Sur de Nueva York, podemos evidenciar que es una investigación no solo con las personas que ahí se mencionan, ahí se involucran también a la FARC en el tráfico de armas, el tráfico de drogas, se involucran también a personeros, para aquel entonces del gobierno de Hugo Chávez Fría, se involucran a jueces venezolanos que también han sido cómplices, partícipes de la comisión de estos delitos cuando otorgan libertad, cuando en el caso de Michael Moreno, todo. O sea, es una investigación que no solo involucra a estas personas, sino que a todo un estamento en Venezuela, como son diputados de aquella época, diputados de la extinta o de la, no dirámos, de la hírita Asamblea Nacional, caso de Diosdado Cabello, o sea, que vienen pasos, vinieron haciendo estas investigaciones hace muchos años. Y hoy en día uno se da cuenta cuando a veces los venezolanos analizamos y decimos, pero ¿cómo es posible que esta persona con ese prontuario que tiene de comisión de delitos en Venezuela pueda entrar a los Estados Unidos? Hoy en día estoy convencido de que efectivamente esa entrada es producto para llevar a cabo una investigación, como en el caso del señor Michael Moreno. Pudo entrar a los Estados Unidos a pesar de su prontuario, a pesar de su situación, de que estaba claro de las violaciones de derechos humanos que cometía en Venezuela, pero Estados Unidos estaba llevando una investigación. De manera que estamos en presencia de una estructura judicial que es totalmente apolítica, que juzga a cualquier ciudadano simple y llanamente por la comisión de un hecho punible y no por intereses políticos. Aquí tengo otra pregunta. Muchas gracias, magistrado. ¿Cuándo creen ustedes que podría aplicar la R2P, razón to protect, y los derechos a la ayuda humanitaria internacional establecido en los estamentos y regulaciones de los organismos multilaterales, OEA, ONU, etcétera? María Antonieta, ¿puedo hacer un comentario? Adelante. Sobre el tema anterior, quizás voy a discrepar un poco, ya van a ver en qué dirección, porque vale la pena también pasearse por los hechos históricos. La independencia del sistema de justicia en los Estados Unidos es, por supuesto, un valor absolutamente central de la estructura de gobierno de este país y está la separación de poderes y todo lo que se ha señalado. No voy a abundar sobre eso. Lo único que quiero decir es que el entorno político en el cual se producen decisiones juega un papel tan importante como la decisión judicial en sí. Y voy a traer un caso histórico. Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial y quedó claro los crímenes de guerra que habían cometido los nazis, se tomó una decisión política muy importante de no juzgar y de no perseguir colectivamente el movimiento nazi en Alemania porque el espectro de la Guerra Fría, el factor, el peso que estaba tomando la Unión Soviética y la amenaza comunista frente a Occidente era de tal naturaleza que la seguridad nacional de los Estados Unidos privó de manera determinante sobre la persecución a los nazis hasta el punto de que el programa de cohetería, el programa de cohetes de la NASA y en buena parte el programa integral de desarrollo del sistema de armamento dependió de aceptar a criminales nazis en los Estados Unidos por el valor estratégico que tenían. Es decir, que el tema hay que hacer también, porque vale la pena que la gente tenga toda la información adecuada, toda la información, hasta donde se pueda para que no haya necesidad de exagerar las cosas. Por supuesto que la independencia del sistema judicial es central pero hay ejemplos históricos muy importantes, el caso de Japón y el caso de los alemanes donde privó el tema de seguridad nacional no voy a abundar en detalles, por supuesto José Cárdenas seguramente conoce perfectamente esta historia de hasta qué punto motivaciones políticas determinaron la conducta del sistema judicial y por otro, por eso en este momento es absolutamente central que el tema político internacional sea tenido en consideración porque si no es muy difícil ver al problema de Venezuela sin ver la conexión con China, sin ver la conexión con Rusia, sin ver la conexión con Cuba porque entonces uno se pudiera preguntar hasta qué punto las decisiones de los Estados Unidos judiciales, estrictamente ceñidas ceñidas a los crímenes de la banda del régimen venezolano no tienen que tener también una connotación de otro tipo lo digo no por discrepar gratuitamente sino porque vale la pena desde el punto de vista de educación de la gente que nos escucha, que se pueda poner realmente en perspectiva la naturaleza de esta decisión José, ¿tú quieres agregar algo sobre este punto? José, no, 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 no contesto at all, it's all historically accurate though that, you know, it's, I don't want to leave the impression that everything is black and white there are tremendous amounts of gray area that we are going to encounter in difficult situations like this and as Adamilo mentioned we had such a moment in the immediate post-war era with the Nazis certain Nazis that could help the United States, etc, etc but I do believe though that, you know, the day-to-day work of the Justice Department is, of course there is a foreign policy strategic component to this and I dare say that you know, every circumstance is different if, if Venezuelan officials that have blood on their hands you know I, I do not believe that again that everything can be simply divided into black and white but I, I do believe though that a prosecutor moving forward on indictments like this is whatever is happening at the 30,000 foot level whatever is happening in the policy level they don't move forward unless they believe they have the evidence to convict Evidentemente yo creo que estamos todos de acuerdo en que la evidencia la tienen y para haber dado este paso tiene que ser super contundente pero también tenemos que estar claros como tú bien dices que no hay blanco y negro ¿no? y ciertamente yo creo que es posible que veamos en el futuro negociaciones este y con gente del régimen con la finalidad de desmantelar esto yo creo que a estas alturas y dadas las circunstancias y la gravedad este todas las herramientas que puedan ser utilizadas desde el punto de vista estratégico político también son válidas yo creo que y es pasible que lo veamos como que aquí no como tú bien dices no hay blanco y negro y eso yo creo que es bien importante porque mucha gente uno ve en las redes que dicen no es que no puede haber ningún tipo de con esta gente porque son unos delincuentes ciertamente son unos delincuentes pero como en su momento como dice Vladiviro se hizo con los nazis que alguien tiene duda del el daño que hicieron a la humanidad también tenemos que estar claros que estratégicamente hay momentos y posiciones en las que hay que tomar acciones para lograr los objetivos finales que al final es liberar a Venezuela y evitar un mal mayor esa yo creo que es un punto muy importante María if I could just add one other point is when you see for example the case of Cleaver Cleaver Alcalá and Carvajal Cleaver Alcalá is obviously made a choice he made a decision where the prosecutors where is in negotiating his sentence versus information that he provides so again you're going to see that maneuvering to achieve a higher objective Ciertamente José menciona sobre el caso de Cleaver Alcalá y Carvajal que es muy probable que veamos acuerdos que se lleguen con personas relevantes personas irrelevantes que puedan suministrar información valiosa que nos permitan lograr un beneficio mayor para lograr desmantelar esta banda de narcoterroristas que está apoderada de Venezuela yo tengo aquí quedó en el aire la pregunta del R2P no sé si quiere mencionarlo yo creo que es importante la gente los venezolanos queremos ver acciones y realmente pues quisiera como entender y que dejáramos habláramos sobre qué podemos esperar ahora o sea qué cosas podrían desencadenarse con todo esto aparte de que va a llegar la salida y eso es lo que todos esperamos pero como qué medidas podrían haber porque hay varias preguntas con respecto a esto qué cosas podría que incluso hay una pregunta sobre cómo los venezolanos que estamos en los Estados Unidos podemos aportar en este en este tema qué podemos hacer cómo podemos tanto el gobierno interino del presidente Guaidó los venezolanos que estamos en los Estados Unidos que somos ciudadanos americanos y que tenemos poder de voto y que podemos de alguna manera influenciar también políticamente acá qué qué podemos para empujar esto y y si si es factible o si hay medidas como el R2P que podrían también tomarse Antonio que el Tribunal Supremo de Justicia en una sentencia dictada el 15 de noviembre de 2017 ya luego de haber sido instalado legítimamente en la sede de la OEA con una ponencia de la magistrada Eleni Rodríguez precisamente declaró la emergencia y la ayuda humanitaria a Venezuela desde ese entonces ya es una sentencia que si bien es cierto no ha sido cumplido pero que tiene sus efectos legales igual la bandera del TIAR el Tratado Internacional de Asistencia Recíproca que ha sido también caminos de manera que se puede explorar diferentes caminos para lograr la libertad y la democracia de Venezuela en cuanto en cuanto a estos instrumentos legales tanto el Artupi como el TIAR también yo pienso que el trabajo que se ha venido haciendo ha sido un trabajo conjunto no es nada más de las autoridades venezolanas sino también de la diáspora este tipo de eventos todo eso todo ese cúmulo toda esa sumatoria de acciones que se hicieron a veces decíamos que las marchas pacíficas no llegábamos a nada pero todo eso hizo posible que la comunidad internacional escuchara el clamor de los venezolanos esto fue un trabajo de hace mucho tiempo donde no creían la existencia que pudiera existir en Venezuela un arco régimen que pudiera existir esos presos políticos no se creía a nivel internacional se dudaba efectivamente eso ocurría en Venezuela entonces ese aporte significativo que ha dado cada uno de los venezolanos y que en estos dos últimos años se ha prácticamente se ha sentado más y que yo creo que efectivamente ya estamos en la postrimería de una salida del régimen esto viene a sumar más a todas las acciones que se han tomado y yo creo que nosotros lo que debemos tener muchas acciones que debemos continuar realizando por ejemplo en el caso del Tribunal Supremo estamos trabajando coordinadamente bajo el principio también de la independencia de los poderes con la Asamblea Nacional y con el presidente Guaidó buscándole también salida y entonces de manera que el aporte que ha hecho cada uno de los venezolanos que está haciendo desde cada uno de los cinco millones de venezolanos que están fuera de Venezuela ese aporte es significativo y que va a tener sus resultados que efectivamente vamos a llegar a la libertad a la paz a la democracia y podamos reencontrarnos en Venezuela si yo puedo add some final thoughts on that as well I will take off my policy hat and my political hat is that is I've worked with other groups ethnic groups that have brought their message to Washington and I can't emphasize enough to Venezuelan Americans how open the U.S. government is to citizen input and I know that may sound a bit simplistic but we are heading number one again I'm wearing my political hat is that Venezuelan Americans will not have a more influential voice than in the next six months until November because you have two the two major candidates for president competing for the state of Florida and also for Venezuelans who live in other states of the union is organized and I don't mean I mean Maria and Jorge and Luis have spearheaded the creation of the alliance but if you're in a district in Texas and Houston in New York City is know who your congressman is and know who your senators are and through their websites send them notes all the time about your concerns your interests what you what you hope the U.S. policy will be focused on so that policymakers understand that there is a large number of voters and citizens and residents in the United States that care deeply about Venezuela and its future and you can maximize that you can use that to your advantage by simply being in contact with your members by writing letters to the editor of your local papers and making the case that Venezuela is not just a problem for Venezuelans it's a problem for the entire region and it's a problem for the United States as the indictments demonstrate very very clearly so again that's you know mobilize be active and you will see that that your actions will be effective and will be received and you can make your voices heard maria antonieta yo quiero hacer un comentario sobre eso adelante vladimir yo creo que lo que acaba de apuntar perdón lo que acaba de apuntar jose es extremadamente importante y la pregunta de los venezolanos que estamos en los estados unidos y especialmente quienes tenemos ciudadanía dual que es lo que nos corresponde hacer y yo quiero ser muy franco acá entre los venezolanos existe una tendencia a trivializar el apoyo que uno le puede expresar o al partido republicano o al partido demócrata si uno le pregunta a un cierto grupo de venezolanos entonces por supuesto se entiende que la gratitud que hay que tener respecto a las acciones de los estados unidos es importante y que es necesario expresar y transmitirle eso al actual al gobierno norteamericano por otro por otro lado quienes tienen posiciones políticas en otra dirección también pretenden intervenir en la discusión política que se da en los Estados Unidos importando de la peor manera posible la polarización que trajo al chavismo en Venezuela y yo quiero advertir sobre esto porque es cierto como señala José que nosotros podemos tener una influencia importante especialmente en el caso de un estado tan conflictivo y con tanto peso electoral como Florida pero pretender como pretenden muchos venezolanos que se debe importar la conducta de polarización que literalmente destruyó a Venezuela y manejarse en el escenario de la política norteamericana con un nivel de primitivismo que desafía cualquier reflexión importante sobre lo que nos pasó como país es inaceptable entonces yo creo que la conducta que nos corresponde a nosotros y en eso Venezuelan American Alliance ha sido muy clara es una conducta de estímulo al apoyo bipartidista a Venezuela el apoyo bipartidista a Venezuela nosotros somos los últimos interesados en contribuir a la polarización de la sociedad norteamericana nosotros somos los últimos interesados en que el caso de Venezuela se ha visto desde una parcela partidista específica nosotros somos los primeros interesados en que el Congreso de los Estados Unidos entienda y eso fue parte del evento que se hizo en Washington hace meses que el problema de Venezuela no es un problema que siga líneas partidistas el problema de Venezuela es un problema crítico para la seguridad del hemisferio y que nosotros los venezolanos pedimos ese tipo de apoyo bipartidista porque eso es lo que puede traducirse en una una ruptura con el otro eje el Cuba Rusia etcétera que controlan realmente lo que está pasando en Venezuela y eso es un mensaje que en mi opinión debe estar absolutamente transparente en los venezolanos y creo que en esa dirección fue la intervención de José a pesar de que él no lo dijo de esta forma Sí, yo creo que el punto de José y de Vladimir es súper relevante de hecho Venezuela el tema Venezuela es de los pocos temas que en los Estados Unidos se tratan de manera bipartidista y cuando se trata de cualquier issue sobre Venezuela los dos partidos se sientan y negocian cualquier cosa que sea necesario para ir hacia adelante y apoyar la causa así que mal podemos nosotros como venezolanos quitarnos poder porque la realidad es que mientras tengamos el apoyo de los dos partidos estamos en la mejor posición porque podemos lograr cosas a nivel de congreso a nivel de la administración en fin yo creo que eso es una de las cosas primordiales que como organización nos hemos propuesto y que indudablemente es lo que nos puede ayudar como diáspora venezolana americana para lograr más cosas para hacer para que seamos escuchados y para que tengamos una influencia real sobre la política y el apoyo hacia Venezuela no solo ahora estamos hablando de ahora y a largo plazo hacia el futuro porque que salga Maduro esto no se acaba aquí necesitamos el apoyo de los Estados Unidos a lo largo de muchos años para reconstruir Venezuela y eso es vital que lo podamos hacer de manera bipartidista y que luchemos en esta dirección bueno hay un punto que tiene que ver con temas de inmigración y de la posibilidad de lograr algo para los venezolanos José ¿tú quieres decir algo? Sí ya estamos cerrando yo quiero dar un cierre si quieren dar una pequeña despedida cada uno y un cierre de verdad que ha sido espectacular adelante magistrado ¿quiere dar unas palabras de cierre? Bueno en primer lugar darle las gracias a ustedes como como alianza por esta gran iniciativa igual para mí fue un honor compartir con el comisario Iván Simonovi con Paldimiro Mujica con con José Cárdenas y todos ustedes llevándole a los venezolanos que se encuentran dentro de nuestro territorio y quienes a lo largo y ancho de de todos los países que nos han acogido darles la oportunidad de informar sobre las situaciones que lamentablemente por la situación de los medios de comunicación en Venezuela no se enteran de manera que este tipo de de iniciativas son de verdad saludables para la comunidad venezolana para que se enteren de lo ocurrido lo que está ocurriendo en el ámbito internacional para que sepan que de cada uno de nuestros espacios estamos luchando por rescatar la libertad estamos luchando porque en Venezuela retorne la democracia la libertad y la paz de manera que muchas gracias por la invitación me siento de verdad complacido de haber estado con usted y un fraternal abrazo a todos los venezolanos muchísimas gracias magistrado José unas palabras de despedida yo just want to say I associate with the magistrate's remarks thanks to everybody thank you for my my fellow panelists and I always learn a lot when I when I hear the voices of Venezuelans themselves on these matters and to to everyone that is tuning in I will say that you know as Maria and Luis and Jorge could tell you the Venezuelan people have a lot of friends in Washington we are trying to do what we can to make sure that the voices are heard and that the right people are guided by by the families and the people who have so much at stake in what is happening right now and you know there's there's a way to go there's a long way to go I think that that as to get back to the issue of bipartisanship I think that the Venezuelan cause is in a very good place because there are a lot of there's just you know out of the ordinary for Washington there's a lot of consensus on the need for a an entirely new change of direction for the country and so I would just say that thanks to everyone for their interest their patriotism and I stand ready to help in whatever way I can thank you 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 for supporting us and to teach us how to deal with all the politics in the United States and learn how to advance to influence in the American politics vladimiro unas palabras de cierre gracias jose sé que te tienes que retirar muy brevemente before jose takes off yo creo que he disfrutado también por supuesto mucho el panel y la posibilidad de estar con ustedes y lo agradezco mucho yo quisiera terminar señalando que dentro del dentro del optimismo digamos como alguna vez escribió Gramsci el el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad ese es exactamente el momento que nos toca nosotros tenemos el optimismo de la voluntad de todo lo que hay que hacer pero los tiempos que vienen son extremadamente difíciles no hay manera de minimizar las dificultades que vienen y en la medida en que los venezolanos entendemos que esa es la y no otra que esto es importante pero no es suficiente para salir del hueco donde estamos metidos en la medida en que los venezolanos entendamos que solos no podemos salir de esto que necesitamos la ayuda de nuestros amigos fuera de venezuela en esa medida nosotros estamos contribuyendo a que todo lo que es necesario decidir se pueda decidir con conocimiento de la gente yo creo que ya después de años es suficiente el tiempo que ha pasado para que nosotros sigamos sintiendo la necesidad de no hablarle con claridad a los venezolanos esta medida del departamento de justicia es muy importante pero si eventualmente no tiene el efecto de fracturar el entorno alrededor de maduro y de producir una salida parcialmente política parcialmente negociada como señalaba antes María Antonieta en momentos tan complejos como estos cualquier posibilidad de negociación tiene que despejar no solamente el camino para que no nos sigamos poniendo en las manos de criminales pero que a su vez no crean que esta es la fuerza de la que en realidad tenemos así que cierro con prácticamente mi político favorito del siglo XX que fue William Churchill cuando ofreció sangre sudor y lágrimas a los venezolanos nos toca sangre sudor y lágrimas pero mientras más entendamos la naturaleza de lo que está pasando con más reciedumbre se pueden tomar las decisiones que hay que tomar gracias así es hay un dicho que dice que siempre oscurece antes de amanecer así que es muy probable que tengamos que oscurezca un poco pero tenemos que seguir porque esta pelea es dura sabemos que tenemos un régimen narcotraficante no son unos delincuentes los que están secuestrados a Venezuela no es simplemente tumbar un gobierno así que tenemos que seguir luchando con fuerza para mantener la presión y quiero que por favor se mantengan conectados con nuestras redes sociales Venezuela American Alliance va a continuar con eventos haciendo todo lo que hablando de temas de interés que estén en boga para poder Jorge tú puedes creo que está puesto otra cosa que no somos que no es el evento así que bueno muchísimas gracias por habernos acompañado hoy vamos a continuar con eventos como este así que manténganse al tanto nuestras redes en Facebook en Instagram una esta conferencia va a estar en los próximos días montada en YouTube para que puedan verla para que puedan compartirla así que por favor síganlos y para que estén al tanto vamos a hablar de temas como inmigración como las medidas la ley que recientemente aprobó el Congreso y el Gobierno para el coronavirus así que vamos a tener muchos temas de interés para todos ustedes vamos también a tener un evento para pequeños negocios para ayudarlos en todo lo que tiene que ver con las aplicaciones que se pueden hacer por la nueva ley del por el tema del coronavirus así que síganos muchísimas gracias una vez más a todos nuestros panelistas magistrados Antonio Marval Valmiro Mujica al comisario Simonovi y a José Cárdenas por acompañarnos gracias a ustedes por estar con nosotros y nos vemos en una próxima oportunidad de Sobremesa Online gracias a ustedes y me despido gracias a todos gracias gracias a todos